Hola, amigos, soy Chagas y andas y bienvenidos a un nuevo video en este canal, por dos, por dos. No, no, es dos, tres. Vale, hoy tengo dos invitados bastantes, bastantes especiales y ellos son... Hola, ¿cómo están todos? ¿Recuerdan a Santiago? ¿Recuerdan a Nico? ¿Cómo estás? Hoy estamos empezados a ver Hashtag Mandas. ¿Qué pasa? O sea, yo no sé qué manda fue, pues, yo sí. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? En baile, hoy con lo que más me entiendo, vamos el tag del reggaeton. ¡Tag, hit, chop, hit! ¡Combale mambo para que mi casa prenda los... Si nos tratamos de que me etiquetemos, después de que muchas de las cuales responden con mano esos gustos con el reggaeton... Entonces, si machacha y Lola, bienvenidos a un nuevo video por dos. ¡Aguien lo que viene, ¿cuál crees? Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, me tienen bien, de sexo me tienen bien, estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo les digo, ninguna me pone pero. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda, la tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres, a la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre a la busco después de las cuatro, a las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro. ¡Paren que lo que viene, ¿cuál crees? ¡Duro! A quien conoces por Sofía, la conozco por estrellas, no dejo una huella, es una sensación, corazón, para mí solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conmigo. ¡Paren que lo que viene, ¿cuál crees? ¡Duro! Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de años, que no aguanto las ganas de hacerte mía, si te canso en la monótona. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. ¡Paren que lo que viene, ¿cuál crees? ¡Duro! Conmigo corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, muchas cosas quiero hacerte, abrir mis ojos y contigo deportarme. Corazón de seda, suavecito como su besito, olorcito de esos que se quedan, cubanita ella es mi consorte, me patea como un reporte, matita tiene torque. Y una buena de university, ella está pa' mí y yo pa' ella, somos superiores. En la intimidad, a veces hacemos cosas de mal, enrolamos un film y prendemos, yo te doy, pero te doy sin frenos, ¿cómo te sientes en la intimidad? Más un tiempo de alarma, su teléfono apaga, la mente con nota en trabajo, pa' chicar usa panty, chanel y los tacos, y un cepi de casa. ¡Duro! Sin una sola, da media vuelta, danza Kururo. No me canse ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kururo. Sígueme y te sigo, mamá. Y que para la rumba es que nos vamos, Ir andando nos detentamos. Te dijeron a mí, me pensaron que de amor nos íbamos a morir. Es lo que viene pa' creer. Kururo. Cierre la ropa lenta, toma tu tiempo, Que yo me quiero disfrutar todo el momento. Pon música suave, mueve tu cuerpo, Y pon en plástica todo tu movimiento. Entonces seame tuyo y báilame pegadito. Me gusta probar tu boca, me vuelves loco cuando dices... Sé que soy el que te provoca y yo no quiero verte desnuda. Tú me calientas y me prendes como un horno. Puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espaldas sin ropa. Para la cola y me trastorno. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada. Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que se te hace tarde. Porque tú no vienes a mi cama. Te ves tan fantástica, muy auténtica. La noche es mágica, ya siento la química de tu piel soy fanático. Tu caminar para el tráfico, por tu cruzo del Atlántico. Hoy me siento más romántico. Donde estés, llegaré. Quiero hacer desamor. Fue tú para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático. Paren, que lo que viene es para que le de él. Tú no vienes, te pareces de hule. Eres como elástica, te voy a dar un 10. En las estadísticas, sexo maníaca. Como lo machaca, sintiendo el saca caca. Con bicho, bicho, con nalga. Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Va a seguir y va a seguir. Si me dejas, si me lo permites, te besaré tan rico que voy a que se repite. Te calentaré hasta que el alarma pite. Un calentón que el panty te derrite. Siempre existe una que es la más que trae. Y tú eres esa nena que lo come trae. Si te gustó, eso no lo sé. Pero yo voy a mí y nunca habiendo la fe. Si solo me dejara darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril expreso. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, me traen tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Paren que lo que quieres va a creer duro. Pero sé que en tu corazón hay un espacio mío. Estoy jugando a la ruleta rosa. Esto es suerte y verdad, suerte y verdad. Contigo ya no quiero esconcias. Eres mi realidad, mi debilidad, baby. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más. Más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta. Seducirme otra vez, besarme otra vez. Sentirte otra vez, me vuelves a por él. El mundo al revés, como ayer. El solomente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar. Estos momentos que ensuyo como partimos, la gana de rumbiar. Muchísimas gracias por si te ha gustado mucho, 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 mucho este video, no olviden de darle like, ¿por qué hago? Bueno, aquí va a ser el primer arroba de los tres, aquí estará de Nico, aquí estará de Santiago y aquí va a ser mi arroba, para que vayan a seguir en toda la red, que nos den muchísimo amor a todos, a todos, nos vienen saqueando, mucho amor. Y por aquí vamos a ver el video antiguo a este que hicimos con Santiago, el último video que hicimos con Santiago, que es bastante genial. Ah, y va a acabar uno con Nicolás. Ah, sí, aparte del video que hice con Nico hace como un año. No, güey. Ah, tres o cuatro meses. Chicos, también es muy importante que comenten este video, que tal, pues, ha sido, que parte nos gustó el video, que nos gustó. Y si nada más hay que decir, chicos, no se olviden que yo soy Sebastián Daza, yo soy Santiago Daza, yo soy Nicolás Puertus, y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.